Que un niño, casi recién nacido y de niño, al día sonríe 300 veces y que un mayor al día a veces sonríemos solamente cuatro veces. Hay algo especialmente valioso cuando esto se dibuja en la cara de todos. Todas esas sonrisas, esos brotes de felicidad son un tesoro que uno guarda en el corazón, que vosotros y que yo guardamos día a día en nuestro corazón. Decía antes que el trabajo no es más que cambiar por sonrisas el futuro incierto de muchos niños sin familia, discapacitados, olvidados, algo de lo que hace esta fundación de pequeño deseo. Mirad, también existen las sonrisas de los ancianos, las que tienen más arrugas, pero más sabiduría. Quisiera detenerme en ellas. La felicidad de nuestros ancianos es una asignatura pendiente para la sociedad española. Algo hemos defendido y porque lo venimos luchando desde hace mucho tiempo, hoy al entrar a los responsables de este congreso les decía, a ver cuando hacemos un congreso también internacional o nacional o regional o en nuestra propia casa para hablar de la felicidad de los mayores. Muchos de nuestros mayores no sonríen, no solo porque ya no tienen dentadura, sino porque están solos. No sonríen porque están tristes, están solos, están olvidados. Pero en nuestras manos está el recordarles a sus familiares, a sus amigos, el animarles, el darles el papel protagonista que merecen en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestra sociedad. El poder decirles al menos buenos días, ¿qué tal estás? La felicidad, queridos amigos, es el termómetro más exacto de la justicia, de la paz, de la seguridad y de la vida. Hoy en el congreso y ayer y pasado mañana, en muchas asambleas de diputados o de congresistas o en la misma de la ONU, se dicen muchas cosas, pero a veces se habla poco de lo que es la felicidad. ¿Os imagináis un mundo en el que los que más saben enseñen a los que menos saben? ¿En los que los que más tienen dicen a los que menos tienen? ¿Os imagináis un mundo feliz? Eso que parece una utopía, yo os puedo asegurar que creo que puede, que debe y que además es una realidad. Nuestro mundo es un mundo más feliz que el de hace años y el de hace siglos. Porque un mundo más feliz es posible, y lo creo firmemente. Y ese es el tema más hermoso y más importante que pueda haber, y no solo para hablar de él, sino para vivir. Y mientras haya solidaridad, habrá una esperanza para la felicidad, porque la felicidad que la solidaridad genera presenta lo que podríamos llamar un efecto bumerán, que regresa siempre a manos de quien lo lanza. La solidaridad siempre es de ida y vuelta, y no solo, sino que el camino crece y se multiplica. Me ha gustado mucho comprobar que esta preciosa verdad se recoge en ese segundo informe sobre la felicidad que acaban de publicar y que textualmente dice, entre personas que se manifiestan muy felices, hay un porcentaje superior de gente que coopera y participa económicamente y realmente en ONGs o en organizaciones sociales y religiosas. De mi experiencia vital, yo quisiera deciros esta mañana que lo importante es creer en Dios y creer en los hombres, en querer y en dejarse querer por los demás, no solamente en querer, sino también en dejarse querer. Evitar la soledad que en la sociedad en la que vivimos es una de las peores enfermedades y que causa más muertes a veces que el mismo sida o que el cáncer. Gozar haciendo el bien y trabajando junto a los demás y por los demás. De verdad, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para hacer que este mundo sea más feliz. Podemos lograr un mundo feliz porque en el mundo hay recursos suficientes, porque hay adelantos médicos y científicos, porque hay personas buenas, como muchos de los que están aquí y muchos de los que conocemos, porque hay más solidaridad, porque la solidaridad es universal, porque no es patrimonio exclusivo ni de razas ni mucho menos de religiones, porque nunca como ahora ha habido tantos Vicentes Ferrell, tantos Mohamed Yunus y tantas otras figuras destacadas que hacen el bien a las que podemos seguir imitando, porque nunca como ahora hay tantas personas anónimas trabajando por los demás, aunque en medio de tanta guerra, necesidad o crispación. Porque esa solidaridad se hace real cada día en millones de voluntarios, en millones de asociaciones y ONGs, más de 8.000 en España, más de 40.000 en el mundo o muchas más, me atrevería a decir que casi en cada casa hay una. Y el mundo será más feliz cuando se haya erradicado la pobreza extrema y el hambre, cuando la educación primaria sea universal, cuando no exista esa discriminación de género, cuando se haya mejorado de una manera especial la salud maternal, sobre todo en algunos países. Esos puntos que resumen los objetivos del milenio no es algo que yo me haya inventado, sino que se han comprometido por escrito casi 200 gobiernos, cuando en la historia de la humanidad se habían reunido, aunque después no se cumplan todos o parte de todos los objetivos del milenio, más de 200 presidentes de gobierno. Quiero terminar diciéndoles que el secreto está en amar y en dejarse amar. Créame que este es el secreto, que esta es la auténtica felicidad y es también la verdadera esencia del ser humano. Cuando uno llega a mi edad o pasa por momentos en los que la vida a veces se pone seria de verdad, uno comprende que lo único realmente importante es el bien que se haya hecho. Es lo único que si llega la hora, nuestra hora, podemos llevarnos debajo del brazo. Y mientras tiempo o ese tiempo no llegue, es que de verdad gratifica el día a la felicidad. He de decirlos, como mis antecesores que estuvieron antes aquí y les oía en pasado desde el asiento, me siento feliz. Me siento feliz porque después de la vida uno sabe que lo más importante es, sobre todo, darse a los demás. Ante nosotros está la mayor y la más hermosa aventura que se puede imaginar, el hacer cada día un mundo más feliz para todos, un mundo como Dios manda en el que sean felices y ver felices a los que nos rodean. Por eso nos creó Dios, porque nos ama para ser felices, para que repartamos felicidad. No hemos venido al mundo para sufrir, hemos venido al mundo para gozar. Y como decía la madre Teresa de Calcuta, una verdadera experta en felicidad, la vida es preciosa, hay que vivirla con dignidad, hay que ayudar a otros a poner dignidad en la suya, que la vida hay que disfrutarla y, sobre todo, que hay que compartirla. Quisiera acabar con una experiencia que viví hace muy poco. Estaba en la calle, se me acercó una señora y me dijo, Padre Ángel, ¿puedo darle un beso? ¿Se acuerda de mí? Yo me quedé mirándola y, mientras le ponía a esa cara, me dijo, soy la mamá de Diana. Diana nació con síndrome de Down, con un corazón muy débil, escasa vista, malformaciones en el estómago, se alimentaba con una sonda, no podía caminar, apenas tenía pelo, fue abandonada al poco de nacer. Esta mujer, Olga, iba junto con su marido, José Antonio, uno de sus hijos biológicos también, que hoy son hermanos de Diana. Y ella me dijo, y esto es lo que es felicidad, Diana llegó a sus vidas a través de aquella, de una de las campañas más hermosas que en Mensajeros de la Paz hemos lanzado, que era Lequerras más que un hijo para acoger o adopción de niños. Más de 600 niños y niñas en aquellos fueron repartidos. Entonces, Diana tenía cuatro años, hoy tiene ya más de 16. Ha superado muchas enfermedades, más de una docena de operaciones, ha aprendido a hablar, a caminar, a besar y a sonreír. En estos doce años, Diana ha sido feliz, me decía Olga, y ha llenado de felicidad la vida de los que quieren tanto. Es lo que decía antes, el gran secreto, la gran esperanza, la verdadera felicidad, está de verdad en querer y en dejarse querer. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.